Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y las cuatro emisoras de radio que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema muy interesante a tratar y es la crianza de los hijos. Para ello tenemos aquí con nosotros en el estudio al psicólogo Francisco Sánchez Michaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Francisco? Hola, bien, muchas gracias Marisela. ¿Y tú cómo estás? Bien, bendito Dios, aquí pues ya esperando este tema muy ansiosos para poder platicar acerca de ello y que todos los radioescuchas, los televidentes, también por Facebook pues nos tengan sintonizados, ¿no? Muy bien. Platícame por favor básicamente qué se debe de entender como la crianza de los hijos. Bien, bueno, la crianza de los hijos es un tema verdaderamente apasionante. Ahí se centra básicamente mucho del sentido de la vida de cada ser humano. Entonces, la crianza de los hijos se entiende como aquel cuidado, aquella protección, cubrir todas las necesidades que un niño requiere para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder madurar y para poder ser útil a la sociedad. Y decir ser útil a la sociedad quiere decir que desarrolle, que pueda desarrollar las capacidades, las habilidades que la naturaleza o Dios le haya dado. Y esas características las pueda brindar a la sociedad para de esa manera poder sobrevivir todos los seres humanos. Entonces, la crianza es precisamente esa educación, darles todo lo que necesitan para poder crecer, para poder hablar, para poder aprender, para poder subsistir. O sea, que podríamos estar entendiendo desde el alimento, el vestido, la casa, el afecto. ¡Wow! Eso es básico. Eso, ahí está una de las claves más importantes de la crianza de los hijos. El afecto, el amor, el cariño, el regaño. Esa es otra cosa muy importante. Los límites, exactamente. Entonces, la disciplina, por ejemplo, claro, un niño en la medida en que va creciendo, un niño quiere jugar y no quiere hacer la tarea. Sí, sí, lo primero, por supuesto. Sí, claro. Entonces, ahí es donde también la mamá tiene que entrar a través de una disciplina y a veces tiene un regaño. Incluso en algún momento, vamos, si es necesario, solamente en casos donde está en riesgo la vida del niño, ahí sí a veces es necesario dar una nalgada, ¿no? Cuando está en riesgo la vida del niño. Por ejemplo, yo te puedo decir que había una vez un papá que su niño tenía el mal hábito de meter las manos en la taza del baño. Entonces, el papá, por más que le hablaba y le decía, oye, mi hijito, y mira, es que las bacterias y los microbios y eso, no, 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 no. Entonces, ahí cuando le dice, oye, ¿qué hago? Bueno, ahí es necesario darle una nalgada. ¿Por qué? Porque es poner un límite muy definitivo. Ahí es tú donde considerarías poner realmente los límites, el cómo poder crear a un niño adecuadamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Poner límites, como tú lo dices, además que otra cosa hacer. Mira, crear a un hijo realmente es una gran responsabilidad. Por supuesto. Yo creo, yo considero que es una de las responsabilidades más grandes que tenemos como seres humanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, normalmente, muchas veces ni siquiera planeamos tener un hijo. Cuando nos damos cuenta, ya lo tenemos. Pero muchas veces tampoco estamos preparados para tenerlo y tampoco estamos preparados para detectar. Ni estamos siquiera conscientes de qué es lo que necesita de mí para que yo se lo pueda brindar. Entonces, y de ahí va a depender mucho, mucho cuál es mi historia como ser humano. ¿Qué me pasó a mí mismo en mi propia infancia, con mis propios padres? ¿Qué pasó con mis hermanos? ¿Qué pasó con mi demás familia? Porque todo eso va a influir al momento de yo educar a mi hijo. De hecho, si nos vamos desde más antes, por ejemplo, cuando una madre se embaraza, o sea, tenemos que ir desde el momento en que una madre se enamora de alguien. Ok. Desde el momento en que ella se enamora y empieza a tener muchas ilusiones, muchas perspectivas, muchos proyectos. Se empieza a formular ella misma, muchas cosas que van. Todo lo que viene. Todo lo que viene, ¿no? Pensando que el otro está en la misma frecuencia que ella. Pensando lo mismo, claro. Exactamente. Que está pensando. Ok. Pero lo más curioso es que no lo dice, no lo habla, simplemente lo vive, lo fantasea, lo siente. Se emociona. Se emociona y viene. Entonces, ya, este, cuando ella decide embarazarse, desde el momento en que se embaraza, empieza un cambio muy importante en su vida. Empieza, ¿por qué? Porque toda la atención que incluso tenía alrededor, ahora mucha de esa atención la empieza a centrar en sí misma y en su bebé con ninguna... Pero todo este tipo de cosas que tú me estás comentando que ellos, que sentimos las mujeres, ¿le afecta al niño al momento de crecer? Para hablar de la crianza o de cómo va a funcionar. Claro, claro, claro. Porque, de hecho, por ejemplo, no todos los, o sea, no todos los niños tienen las mismas... ¿El amor, la calidez? No, por ejemplo, no es lo mismo el primer hijo que el segundo. Ok. No es lo mismo el primer embarazo que el segundo. Entonces, en el primero hay mucho más expectativa, mucho más concentración en él. ¿Por qué? Porque es estar al mismo tiempo aprendiendo acerca de cómo se vive eso. Claro. Entonces, un niño, por ejemplo, que se mueve mucho, 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 resulta que en los primeros días en que nace, es un niño que incluso a veces exige más alimento y como que más rápido. Más nervioso. Sí, más inquieto, ¿no? Ok. O un niño que se mueve, por ejemplo, menos, va a ser un niño como más tranquilo que no va a pedir un alimento tan ansioso, tan rápido. Pero eso, dentro de los experimentos que se han hecho, de las observaciones que se han hecho, eso solamente se ve en los primeros días porque después también viene mucho lo que es el medio ambiente. Entonces, desde ahí la madre empieza a vivir, ella, muchas de las expectativas que tiene sobre su propio hijo, cómo le gustaría que fuera, qué espera, etcétera. Ajá. Pero ahí también el esposo o la pareja juega un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí la madre entra en una hipersensibilidad. Y si ella le dice, oye, tráeme un vaso de agua, espérate, al rato te lo llevo, ahí ella se puede poner triste, se puede, oye, este... Y todo ese tipo de sentimientos es lo que puede hacer que un niño nazca más triste o más, con mayor ilusión o con otro tipo de historia, ¿no? O sea, no con mayor ilusión el niño porque el niño prácticamente vive todo eso a través de sentirlo, de sentirlo, de sentirlo. De la madre y el padre. Porque obviamente su cerebro todavía no está madurado para procesar tantos pensamientos, imágenes. Simplemente lo vive, lo vive, lo vive. Incluso, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que una madre que pasó un embarazo muy estresante, con miedos, con angustias o con situaciones muy difíciles, claro, ese bebé va a llorar mucho más que otros bebés. ¿Por qué? Porque también va a expresar ese miedo, esa angustia o esa desesperación que la madre ha sentido. Correcto. Francisco, regresamos en un momento más. Tenemos que ir a un corte. Estamos en Voces Niños y el tema del que estamos platicando es la crianza de los hijos. Regresamos. Y continuamos aquí en Voces Niños. Les recuerdo el teléfono en producción es 243-6206. Para que nos llamen, por favor, todas sus dudas o inquietudes que ustedes tengan. El tema que estamos tocando es la crianza de los hijos y para ello se encuentra con nosotros aquí el psicólogo Francisco Sánchez. Y Francisco, pues platicábamos acerca precisamente desde que una mujer se embaraza, de cómo es el trayecto del embarazo y en qué consiste esto para la crianza de los hijos. ¿A qué punto íbamos a llegar? Bien, al punto en que llegamos es que, ¿qué tanto ese niño fue deseado, fue querido, fue planeado, etcétera? Puede ser que no haya sido planeado, pero si fue deseado y fue, vamos, fue esperado. Desde ahí la madre empieza a transmitir mucho cariño y amor y ternura a su hijo. Y eso es algo fundamental en la vida. De hecho, por ejemplo, los primeros días, este, es muy importante que la madre lo tenga mucho tiempo con ella. ¿Por qué? Porque es precisamente como el niño empieza a sentir que, bueno, ya está afuera, pero al mismo tiempo tiene que estar todavía junto con ella. Como tranquilidad, se puede decir. Sí, claro, claro, claro. Incluso, por ejemplo, hay niños que nacen a veces con un bajo peso y qué curioso es que los pediatras hablan del efecto canguro, de cómo ponerlo de piel a piel y casi, casi como amarrarlo con la mamá, para que de esa manera la madre transmita calor, transmita amor. Y eso hace que los niños mejoren bastante en su peso. El acercamiento es algo muy, muy importante. Entonces, el niño nace y ahí tenemos que ver cómo está la mamá. En la medida en que la mamá esté bien, ese niño va a estar bien. Si la mamá se siente a gusto, contenta, va a transmitir ese gusto y ese amor, esa ilusión a su bebé. Y en la medida en que el niño va creciendo, va creciendo. Ahí el padre todavía no ejerce una función importante en el niño, pero sí le ejerce a través de la mamá. Claro. Claro, porque la mamá va a absorber de él también el apapacho, la soledad, el cariño, el amor, la comprensión, etc. Y eso es lo que ella va a transmitir al niño. Entonces, el niño empieza a crecer, a crecer. Y ahí hay algo también bien importante. La madurez de los padres va a dar precisamente la madurez del desarrollo psicológico del niño. Por ejemplo, podemos encontrar casos donde un padre empieza a sentir celos de que el niño nació, pero empieza a sentir celos por la atención que la madre dirige prácticamente totalmente hacia el niño. Y entonces él muchas veces, si por ejemplo fue un hijo que se sintió rechazado, que se sintió que no fue querido, que sintió que los papás no le hicieron caso. Que llegó a distorsionar el seno familiar, bueno, de dos aunque sea. Exacto. Pero ahí él puede revivir eso y puede tener como ese celos hacia el bebé. Y muchas veces los empieza a reclamar a la esposa de que ya no me das la atención de antes, porque, etc. Y eso implica que un padre tiene que madurar, tiene que crecer y tiene que superar muchas de las cosas que él traía para ya no contaminarlas hacia su hijo. ¿Es muy distinto de que sean los padres divorciados a que sean pareja? Claro, claro. ¿Para criar a un hijo? Sí, claro. Es muy distinto. O sea, por ejemplo, cuando los padres se llegan a divorciar, eso definitivamente afecta al niño. Pero hay una gran diferencia. Primero se decía que todo hijo de padres divorciados les afectaba demasiado. Ahora eso se dice que no es cierto. ¿En qué medida les afecta? Les afecta en la medida en que los padres no se pueden divorciar emocionalmente. Siguen ligados, aunque ya distantes, y a veces se siguen peleando y sienten odio, y sienten rencor, y sienten ese coraje. Y eso es lo que finalmente daña más a un hijo. Si los padres se divorciaran, se separaran, pero por la paz, en buen plan, y superando todo ese dolor, ese sufrimiento de la separación, el niño realmente supera rápidamente eso. Un niño supera mucho más rápido el divorcio que los propios padres. Ahora hablemos de las parejas que son solteras. Madres solteras, padres solteros. Claro. ¿Qué diferencia habría? Ahí, la diferencia está en que, por ejemplo, una madre soltera, ok, no tiene a su pareja, pero si ella se siente satisfecha y ha definido llevar una relación así, sin una pareja en la casa, pero siempre y cuando ella esté muy centrada también, centrada emocionalmente, y pueda darle atención a su hijo, le pueda dar cariño, pueda hacer las tareas con él, lo pueda vestir, lo pueda llevar a, no sé, a pasear, a dar la vuelta, etcétera. Dedicarle el tiempo necesario. Dedicarle tiempo de calidad. Correcto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pasa mucho que el padre dice, ah, me toca cuidar a mi hijo el fin de semana. Ah, lo voy a llevar a ver una película, pero el padre se queda dormido y el niño sigue mirando la película. O lo deja con la mamá y el padre sigue haciendo su hijo. Exacto. Eso no tiene nada de calidad. Aquí la calidad es que el padre se involucre emocionalmente con el niño. Es decir, el niño dice, papá, vamos a jugar a las escondidas. Sale, vamos. Entonces el papá se esconde y el niño lo busca y luego viceversa. Claro, que comparta ese tipo de detalles. Exactamente. Ahí el padre se tiene que convertir en un niño para que el niño realmente se sienta en la misma, en la compañía realmente acompañado del papá. Ahora, hablando de eso, aquí el juego es algo muy vital para un hijo. Es determinante. Un maestro nos decía, a un hijo no le puedes dar ni una escuela de las mejores, ni vestido de los, digo, vestir de lo mejor. La última marca. Ni la casa más elegante. Si a un hijo le das juego, con eso contribuyes a dejarle la mejor herencia que le puedes dejar en la vida. Precisamente el juego es donde el niño empieza precisamente a contactarse con el medio ambiente, con su mundo. Y si está ahí el padre o está la madre, con ellos se conecta. Y al conectarse con ellos siente precisamente esa seguridad en sí mismo, siente que está acompañado. Y eso le permite empezar a desarrollarse con más seguridad en sí mismo. Y al mismo tiempo, ese es el inicio de una socialización. Entonces, vemos, por ejemplo, que un niño que jugó mucho con el papá o con la mamá, ese niño va a jugar mucho en la escuela, va a tener muchos amiguitos, se va a socializar muy bien. Y si también el padre, porque, por ejemplo, hay padres que dicen, bueno, yo me lo paso jugando con mis hijos todo el fin de semana. Pero resulta que muchas veces cuando llegan con la mamá, por ejemplo, en padres separados, ahí la mamá se encuentra con un problema porque entonces los hijos ya no le obedecen, ya no le hacen caso, no quieren hacer la tarea y quieren hacer lo que ellos quieran. Ese papá, por ejemplo, que la pasó todo el fin de semana con los hijos, pero que no puso límites, que no trabajó algunas cosas que se deben de trabajar. Por ejemplo, así un caso tan sencillo, vamos a comer. Y la mamá siempre dice, oye, hijo, lávate las manos. Pero el papá dice, no, 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 hoy es domingo, no te las laves. Ahí está cometiendo un error muy grave. Lo más adecuado entonces es ponerse los dos en una misma sintonía para poder criar al hijo, ¿no? Aún cuando sean padres separados, tienen que platicar y definir qué es lo que están haciendo con los hijos, cómo manejarlos. Ok, Francisco, vamos a dejarlo tantito aquí, está muy interesante, pero vamos a ir a un bloque. Y regresamos aquí en Voces Niños. Les recuerdo que las redes sociales es en Facebook, nos encontramos, y también en Twitter. No dejen de seguirnos y así mismo también de llamarnos al teléfono 243-6206. Regresamos, Voces Niños. Y continuamos aquí en Voces Niños. El tema que estamos tocando es la crianza de los hijos. Y para ello se encuentra con nosotros el psicólogo Francisco Sánchez. Y Francisco, pues hablábamos precisamente acerca de todo esto de desde cuando un hijo viene en el vientre de la madre, si viene con cariño, si viene con rencor, que esto tiene que ver mucho, ¿verdad? Acerca de la educación para los hijos y la crianza. Quiero que continuemos hablando de eso, pero me gustaría mucho antes que nos dieras tus teléfonos, por favor, y dónde te localizamos para que te empiecen a llamar. Ok, mi teléfono es el 312-3912. O el celular es el 777-210-8891. ¿Dónde se encuentra tu consultorio? Está en la avenida Cuauhtémoc, número 98, en la colonia Cantarranas. Ok. Cerca de la luna. Sí, de lo que antes era la luna, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y de qué horas, qué horarios tienes? Pues de las 10 a las 2 y de las 4 a las 8. ¿Tienes alguna página de Facebook o nada más con tu teléfono? Nada más con mi teléfono. Correcto. Bueno, pues continuamos entonces aquí platicando. ¿Cómo han evolucionado las prácticas de crianza de los hijos si tomamos como referencia a los padres, a nuestros padres? Claro. Mira, hay una cosa bastante interesante evolutivamente. Por ejemplo, después de la Revolución, tú sabes que cuando fue la Revolución se llevaban a muchos jóvenes o a muchos papás o a algunas señoritas, vamos, señoras se las llevaban. Y obviamente muchos de esos papás fallecieron. Entonces, los hijos de aquel entonces sufrieron horrores. ¿Por qué? Porque al papá se los llevaron, el papá nunca regresó, al papá lo mataron, etc. Entonces, cuando esos hijos dijeron, cuando yo tenga a mis hijos, los voy a hacer fuertes, los voy a hacer que aguanten, que resistan, que soporten el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo he sufrido por la muerte de mi papá o porque mi papá no regresó. Y entonces, a esos hijos obviamente los crean a golpes, sin cariños, con rudeza, con la intención de hacerlos fuertes. Sí, lo que ellos sintieron y vivieron lo transmiten. Exactamente. Entonces, ya no quisieron que sus hijos pasaran por esa situación y trataron de educarlos de esa manera. Hay que ver que la educación también se desarrolla en un contexto cultural y social. Bien. Pero, ¿qué pasa con los hijos de esos padres? Ahora, por ejemplo, muchos, muchos dicen, ¿sabes qué? Mi padre a mí nunca me acarició, nunca me dijo, oye, hijo, te quiero mucho, nunca me dio un abrazo, nunca me motivó. Al contrario, siempre era regaño y regaño y regaño y nomás yo hacía algo malo y con la mirada. No, y los muchos dicen, sea hombre, no llore. Exactamente. Esa era precisamente por eso, por eso es que nuestros padres o nuestros abuelos se crearon con eso. No llores, aguántate, los hombres no lloran. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con estas generaciones? Ahora ya las generaciones actualmente, la mamá, claro, apapacha al niño, le dice que lo quiere, le dice que es bonito, le dice que le va a ir muy bien, que es muy inteligente, que es muy abusado, etc. Claro, eso es lo que necesitamos como seres humanos. Necesitamos el calor, el cariño, el amor, la ternura, la motivación, el impulso, el que nos escuchen, el que nos escuchen. Porque, por ejemplo, muchas veces un niño llega, oye, mamá, fíjate que hoy en la escuela Juanito me pegó, pero ¿por qué te pegó? Mamá, espérate, no te termino de decir, escúchame. Hay veces que, claro, sentimos tanto el amor por nuestros hijos que cualquier cosa que ellos nos dicen nos alarman demasiado y no los escuchamos. Eso es algo donde ahorita, o sea, es un cambio que se está haciendo. La mamá trata de apapachar más al hijo, de escucharlo, de motivarlo, etc. Esos niños, claro, ya se sienten muy diferentes a los de antes. Eso los hace ser también más libres, eso los hace ser también más expresivos. Ahora, hay que ver que a veces ese tipo de mamás muestran a veces un cariño exagerado que no ponen límites. Y luego llegan a pegarles a las mismas mamás, les llegan a gritar, las llegan a insultar porque no dan algo. ¿Qué sucede en este caso? Ahí ya les están ocasionando un problema de autoridad, un problema de autoridad porque no les ponen límites. Entonces, el maestro le puede decir, oye, Juanito, siéntate, no me siento y me salgo. Oye, pues no, hágale como quiera. Entonces, ahí ese no es un problema del niño, es un problema de la mamá, que no está enseñando al niño a que tiene que obedecer las reglas de la casa. Y si esa mamá, porque ahí también entra otra cosa, también muy disfrazada, eh, cuidado. Cuando una mamá sobreprotege, da todo, no pone límites, es el peor daño que le está haciendo a su hijo. En aras de que lo quiero mucho y eso no es cierto. Eso no es querer a un hijo. Querer a un hijo es disciplinarlo, es regañarlo cuando es necesario regañarlo. ¿Existe todavía lo de las nalgadas o ya no? Las nalgadas últimamente han ido desapareciendo, pero yo te diría, cuando está en riesgo la vida de su hijo, es necesario darle una. Ah, por supuesto, ok. Dije una. Sí, sí, tampoco. Sí, pero también vamos a entender que muchas veces, por ejemplo, el estrés que traemos los papás, la angustia, la cuestión económica, el trabajo, las fuentes de trabajo, etcétera, las mamás que también trabajan, todo eso nos genera un estrés muy alto, una tensión verdaderamente agobiante. Eso, cuando no tenemos una estabilidad y un equilibrio, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos y nos desquitamos con nuestros hijos. Por alguna cosa tan insignificante que hicieron, llegamos y los maltratamos. Eso nos pasa a todos, ¿eh? A todos, a todos los papás y a todas las mamás. Pero aquí, ¿cómo es importante? Bueno, si eso nos pasa a todos, ¿qué podemos hacer para no dañar a nuestros hijos? Una cosa importantísima, vital, es que uno reflexione y uno diga, a ver, espérate, regañé muy feo a mi hijo, pero, híjolos, es que traía un problema donde mi jefe me gritó, donde mi jefe estuvo a punto de correrme, eso me estresó y vine a desquitarme con él. Lo más importante es, en cuanto él haga esa reflexión, es llamar al hijo y decirle, hijo, venía muy estresado, por lo que hiciste, me exalté, me sobrepasé, perdóname, trataré de no volverlo a hacer, discúlpame. Ahí, esto es tan importante y tan trascendente, ¿por qué? Porque el manazo físicamente desaparece, pero emocionalmente se queda muy grabado. Se queda, por supuesto. Bueno, doctor Francisco, pues ya nos vamos a tener que ir, está muy interesante la plática, pero pues ya se acaba el tiempo. Me gustaría, por favor, que nos dijeran nuevamente los teléfonos, para que nos podamos comunicar con usted y su dirección. Muy bien, el teléfono del consultorio es el 312-39-12, el celular es el 777-210-8891, y la dirección es Avenida Cuauhtémoc, número 98, Colonia Cantarrana. Gracias por participar aquí con nosotros en Voces Niños, y yo me despido de ustedes, soy su amiga Marisela González, les recuerdo que se transmite por el canal 49 Digital y las cuatro emisoras de radio que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El teléfono es 243-6206. Hasta la próxima. ¡Gracias!